Present, the future Ah, 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 ah Yuuu Никolini Con sabora bichcha Te acuerdas de estas canciones Y ha de ¡Suscríbete! 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 ¡Yeah, Denise! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señor de un转ap! ¡Señor de un转ap! ¡Señor de un转ap! ¡Venny, venny, venny! ¡Ya, John! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! 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 ¡Vamos por más! ¡Can't keep a good Dom down! ¡Aaah! ¡Yeah! ¡This way! ¡This way! ¡Sí, estás haciendo genial! ¿Qué ha sido así? El pecado de ganador. ¡Oh, cool! ¿Estás entrando en verdad? No sé. ¡Vamos! ¡Ata, boy! ¡Keep pushing now! ¡Keep pushing now! ¡Send it hard! ¡Go! 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 ¡Keep fighting! ¡Keep fighting! ¡Wooo! ¡Yeah! ¡Light as a butterfly! ¡Sing like a bee! ¡Okay! ¡Yes, Tom! ¡Here he comes! ¡Mis America! ¡Aww! ¡Whatcha gonna do? ¡Charles is gonna send it! ¡Wooo! ¡What's Mr. Humphrey gonna do? ¡Get your speed! ¡Oh, I feel scared! ¡Oh, God! ¡Oh, God! ¡Oh! ¡Oh! ¡I don't know if that's a good sign! ¡Ave! ¡Yeah! ¡Mr. Heston! ¡Gettin' cereals! ¡Sred on! ¡Gettin' cereals! ¡Sred on! ¡That's it! ¡That's the way! ¡Oh, yeah! ¡Furrligates! ¡Ow! ¡Flat track! ¡Oh, yeah! Ay, esainchalina, no te hagasme De oír... ¡Oh, God! ¡La xingia была! ¡Woo-hoo! ¡Nice! ¡Nice! ¡Sí, go! ¡Big drop! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Cole! ¿Cómo te sientes? ¡Fantastic! ¡Cole! ¿Cómo te sientes? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡20! ¡Woo! ¡We ve en la 20! ¡Te acuerdas la buena! ¡Woo! ¡Ya, Jeff! ¡Gol! 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 Ya, matchedor! ¡Wooh! ¡Same polka dot! ¡Wew! ¡Aw bad show! ¡Feluz! ¡The pace! ¡The pace! ¡That's what it looks like! Right there! Right there! You are pulling it back! Keep it up! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!